¡Eh! ¡Paa! ¡Ready, steady, go, go! ¡En el balón! ¡En el balón! Esa nena como baila, como iba a ver la burra Mira como se acacha la curra bien pura De la vieja para abajo ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la tanga colorada Esa nena como baila, como iba a ver la burra Mira como se acacha la turra bien turra De la vieja para abajo ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la tanga colorada Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Atención ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la taca? ¿Quién se la quiere poner? ¡Y esto es! ¡Abre pantilla! ¡Nene malo! ¡Pocitos ricos! Esa nena como baila, como jovena pura Mira como se agacha la curra bien dura Le da bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la taca colorada Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra bien dura Le da bien para abajo y ya no le importa nada Que se le vea el tajo y la taca colorada Que se saque todo Que se saque todo